Hombres armados asesinaron al comisario de la comunidad de Coajilotla del municipio de Mochitlán, a su padre, a dos de sus hermanos y a un hombre más, la noche del sábado en uno de los bastiones de la organización criminal Los Ardillos. Según el reporte de la Fiscalía Estatal, el crimen ocurrió alrededor de las 11 de la noche del sábado. De acuerdo a las versiones de pobladores del lugar, hombres vestidos con ropas militares llegaron a la comunidad preguntando por el comisario. Llegaron a la casa sacaron al comisario con sus familiares y otra persona de nombre Ponciano Morales. A las cinco personas se las llevaron con rumbo desconocido, unos minutos después se escucharon disparos y posteriormente fueron encontrados los cinco cuerpos. Fueron identificados como el comisario Irineo Romero Flores, su padre Cresencio Romero y sus hermanos Guadalupe y Emilio Romero Flores, así como Ponciano Morales, todos presentaban disparos de arma de fuego y estaban cubiertos de marihuana. Desde hace un par de meses, según informes oficiales, comenzó una disputa entre los ardillos y los tlacos por el control de Chilpancingo. En esta disputa han sido atacados comerciantes y el servicio del transporte público que va a la comunidad de Petaquillas, la entrada por Chilpancingo hacia Quechultenango se suspendió por días. Sin embargo, desde hace años no se registran asesinatos múltiples en Quechultenango. Esto puede significar la ampliación de la disputa entre ambas organizaciones criminales.